En la red, en vivo e indirecto, son las 11 de la noche con 31 minutos. Estamos con la senadora Jacqueline Van Resilver, y estamos hablando de algunos de los temas de actualidad, los que han estado en la agenda. Pero tenemos una encuesta que nosotros le planteamos a nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, que tiene que ver con la ley de eutanasia que algunos parlamentarios del Frente Amplio, Vlado Mirosevic, pretende reflotar. Vamos a ver cómo va el resultado de la encuesta. Dice que el... Ah, mirá, se mantiene bastante estable. 88% está a favor de una ley de eutanasia, un 12% no está a favor de la ley de eutanasia. ¿Usted, senadora? No, yo estoy en contra. Pero yo creo que esa encuesta, las encuestas de Twitter, no siempre tienen que ver con la realidad cotidiana, digamos. No, es un parámetro que no tiene ninguna validez en términos de experiencia, pero no sirve comunicar. Sí, yo creo que sí, es una discusión que sin duda se va a dar. Yo no tengo duda que es una discusión que se va a dar. Pero yo como médico a mí me enseñaron a salvar vidas y a tratar de ayudar a que las personas tengan una vejez digna, una muerte lo más digna posible y no a matar personas. Pero en estos casos, y lo conversábamos antes en contracara con el senador Chaguán y condené al Jaue, en estos casos cuando la persona ya no puede más por el sufrimiento, cuando los costos del tratamiento son altísimos y ni siquiera los pueden solventar, cuando tiene todo en contra y cree que, si bien está vivo, no tiene la dignidad propia de un ser vivo, él no puede tomar una decisión sobre su propia existencia. ¿No es justo eso? Bueno, lo que pasa es que esa es una mirada, pero hay otra que plantea que la vida no puede relativizarse, el valor de la vida como bien supremo o final. Y por lo tanto, es cierto que una persona puede estar pasando por un mal momento, pero eso mismo hace que uno evalúe, producto de ese mal momento, las situaciones de una manera distinta. A veces las cosas evolucionan y pasan y por lo tanto... Estamos hablando de una situación donde la enfermedad no tiene vuelta, donde es una situación que no es que se vaya a mejorar la próxima semana y esté pasando por un proceso... Lo que corresponde es ayudarlo a que pueda morir dignamente, no acelerar la muerte. Pero no acelerar. No, yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso. ¿Ahí? Además ahí, yo no sé si tú te acuerdas, pero hubo en... creo que en Inglaterra, que hubo una persona que estaba con... no sé si estaba en coma o con muerte celebrada, no me acuerdo. Usted tenía que estar en coma. Y la pareja quería desconectarla y los papás no. Y finalmente lo que hicieron fue cortarle los suministros vitales, es decir, de hidratación y de alimentación parenteral, es decir, lo que hacen ahí es lo matan de hambre y de sed. Entonces, yo creo que la eutanasia no es una buena cosa. Lo que uno tiene que hacer es ayudar a que las personas mueran de manera digna, sin dolor, de lo mejor posible. Insisto con los casos, que pueden parecer muy puntuales, pero, por ejemplo, una persona que está consciente, pero que no puede accionar sobre sí, y que pide que, no sé, que la ayuden, que no quiere seguir viviendo en esas circunstancias. Bueno, yo entiendo esto de relativizar la vida, pero ahí también tiene que ver con ciertas miradas y estos principios que de pronto tienen otro orden. Y si esa persona no comparte sus principios, no comparte su punto de vista. Lo que pasa es que la vida no es un principio, es un bien de la sociedad, es decir, es un... Es cuando uno dice de los derechos fundamentales del ser humano, y si tú, una sociedad empieza a relativizar, cuando el dolor supera tal nivel, o cuando la enfermedad supera tal escala, o cuando uno decide que la vida no vale la pena, la verdad es que empiezas a relativizarla y abres una puerta que después es muy difícil de cerrar. Porque, ¿cuándo el dolor es lo suficientemente intenso? Para que la sociedad acepte que la vida ya no vale, se puede apagar voluntariamente. Pero los médicos no lo podrían establecer. No, porque es un tema absolutamente subjetivo. Entonces, yo creo que en ese sentido, la vida tiene que ser un bien que se tiene que... la sociedad tiene que resguardar desde el inicio hasta su fin natural. Ok, le voy a plantear algunas... Bueno, entiendo que es un tema conflictivo. Es conflictivo, por supuesto. A mí personalmente me cuesta mucho entender ese argumento que usted plantea. Yo pensaría que si yo soy la persona que está en esa circunstancia, yo preferiría que me desconectaran o lo que fuera, porque no sentiría que estoy desarrollando con dignidad la vida o lo que me resta. ¿Se arrepiente, sí o no? Comillas. Son declaraciones. Sí, lo que pasa es que me falta un filtro entre mi cerebro y mi boca. No se arrepiente. Está bien, está bien. ¿Será propio de los psiquiatras la doctora Cordero que forma parte de estos paneles los días miércoles? ¿Alguien dice eso? Tú tienes que decirle a la doctora Cordero que yo soy simpática para que no me trate tan mal. Colegas, me pela mucho. ¿La ha visto? Sí, me trata mal. Y a mí me cae regio ella. Se lo perde todo. Doctora Cordero, la verdad es que yo era estudiante cuando era psiquiatra y siempre admiré. Y de hecho, vi una anécdota de ella que la encontré notable. ¿Cuál? Porque ella siempre con muchos desparpajos, entonces en un, no me acuerdo si era un seminario, no sé qué cosa, alguien que se la dio de inteligente le dijo, ella dio una opinión de un medicamento. Y alguien que así que se la dio de inteligente dijo, doctora, ¿y dónde vio eso? Y la doctora dijo, en el papelito que está dentro de la caja que viene el que yo por el medio. Que viene el que yo por el medio. Nadie ve. No sé. Y que nadie ve. Yo lo encontré notable. Entonces yo la verdad es que la invitaría a tomarse un café conmigo para que vea que soy menos mala de lo que ella cree. Vamos a mostrarle esto a la doctora Cordero un miércoles a ver si acepta ese café. Yo sería feliz. Ok, comillas. ¿Qué culpa tiene un niño de que lo adopte una pareja homosexual? ¿Se arrepiente, sí o no? Dicho así suena como duro, pero el trasfondo era, lo que quise decir en esa oportunidad era que hoy día las minorías cargan con un peso de la sociedad, querámoslo o no. Entonces, en el fondo hoy día, si también esa carga se transmite a los niños, si es que son adoptados por pareja homosexual. Entonces no se arrepiente. La forma un poco lo podría haber dicho mejor, pero el fondo creo que uno no puede usar a los niños como punta de lanza para romper prejuicios. Comillas. Explícale a la mamá que el aborto significa que le van a dilatar el cuello del útero, le van a meter una aspiradora y le van a sacar a esa guaguita que está ahí adentro. Y pregúntale si ella prefiere que muera así, descuartizado, porque así es, te entregan pedacitos. Se arrepiento o no se arrepiento. Tampoco está muy bien dicho, pero sí, eso es el aborto. El aborto, sobre todo cuando es antes de las 20 semanas, lo que se generan cuando es con legrado, te producen una dilatación del cuello uterino y te raspan o con una microaspiradora, te aspiran el material que está dentro, es decir, el feto y la placenta. Y como es un cuerpo hecho de cartílagos, básicamente, se rompe fácilmente ese chiquitito. No se arrepiente. La forma... La forma sí. No, no, siempre se puede perfeccionar. Pero el fondo está bien dicho. Eso es así. Creo que la Asamblea Constituyente es un disparate porque no está en la Constitución. ¿Dije eso? Eso sí que me arrepiento. No sé en qué minutos dije eso. Eso fue un lapso. Se arrepienta entonces. Sí, pero efectivamente no está en la Constitución. Pero creo que la Asamblea Constituyente se usa cuando los países están en crisis. No para modificar una Constitución en un país que está en condiciones normales. ¿Le gusta la Constitución que tenemos? No, a mí no es que me guste, me disguste. Creo que le ha dado... Ha permitido que Chile llegue hasta donde está hoy día y si hay que perfeccionarla se puede hacer. Pero creo que partir de cero y concentrar la energía en eso, en lugar de ayudar a que el país se ponga de pie y salga adelante, me parece que no corresponde. ¿El derecho a casarse no está dentro de los derechos humanos? Eso lo dije y eso es así. Eso lo dije cuando me entrevistaron porque no está... En la Declaración de Derecho Humano está el derecho a formar familia. No el derecho al matrimonio. Sí, pues, si no está. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues, si no está. Está bien, está bien. Eso es un punto de vista. Comillas. No, si no es un punto de vista, no está. Está el derecho a formar familia. Nosotros usamos el tema del puente para que este proyecto no se nos cayera. Usamos el tema del terremoto y el tema del puente a favor de ustedes. Y dijimos que el puente casi abarcaba la población completa y que había que sacarla completa porque si no, la verdad es que todas las casas se iban a ver afectadas. Esta frase le terminó costando su salida a la intendencia del vivo vivo. Sí, efectivamente. Mira, esto era una población de 450 casas en donde la mitad estaba afectada por el terremoto, un tercio, y la otra, tanto, se iban a ver afectadas porque había que construir un puente y había que sacarla. Entonces tenía casi la población completa que estaba afectada. Entonces, claro, yo dije, bueno, acá hicimos un proyecto porque todas las casas están afectadas o por el terremoto o por el puente y yo ahí, no sale ahí lo que dije porque eso no fue lo peor. ¿Qué fue lo peor? ¿Qué fue lo peor? No fue eso. ¿Qué fue lo peor? Lo peor fue que después de eso, que ya es malo, dije, y entonces, como esto estaba todo afectado, nosotros lo que hicimos fuimos, pescamos todo esto, inventamos un cuento y lo presentamos al ministerio. Chota. Ya, pero yo dije inventamos un cuento porque habíamos creado un proyecto. Claro, pero suena... Suena feo, po. No, de eso me arrepiento. ¿Te arrepientes? De eso me arrepiento profundamente. Las mujeres de la Alianza se visten en general mejor que las de la concertación. Eso es cierto. ¿Es un hecho? Pero eso es como maldita mohada de la política. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que hay un cierto prejuicio de tratar de... de tratar de... de no aparecer frívola y que un poco el preocuparse de la facha y de la ropa va un poco en esa onda. Entonces, como que son más... menos ocupadas de ese tema. Ahora, ahora hay de todo. Para ser bien sincera, ahora que han entrado más gente, hay de todo. ¿Hay más preocupación de la facha? Hay de todo. Pero yo diría, yo por lo menos en la universidad o antes de entrar en el congreso, diría que sobre todo en la izquierda a las mujeres les gusta parecer así un poco así como que la facha no les preocupa. Ok. Bueno, esa frase que acaba de decir tiene doble lectura. Ah. Oye, les preocupan los fachos. Perdón. Porque la voy a poner que era la última noticia. Claro, la facha no les preocupa. El electrochoc es como yo. Tiene mala prensa, pero es eficiente. Yo tampoco fue muy feliz, pero es cierto. Tú sabes que la terapia electroconvulsiva es un tratamiento que es súper eficiente. Se usa, se usa, no con mucha frecuencia, pero se usa. No como sale en las películas del doctor Mortis. Correcto. Pero se usa en pabellón con la persona que está dormida, con relajante muscular y todo, pero se usa. Ahora, lo que pasa es que tiene mala prensa, pero es eficiente. ¿Usted considera que tiene mala prensa y ella queriendo en resolver? Yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? Sí. Ahora, ¿esa mala prensa es porque hay manos negras que dicen sé que ella que no me va a resolver y que le tengo que...? No, no. ¿O porque de pronto esto mismo que ha dicho usted, el filtro que está fallando, de pronto...? Es todos los anteriores, porque lo que pasa es que yo creo que estamos en un país donde la gente no está acostumbrada a que se digan las cosas. Entonces, yo suelo decir las cosas porque creo que además es mi deber. Yo creo que además es sano que uno explicite las posiciones que son distintas y debiera haber tolerancia en la sociedad para poder aceptar posiciones distintas si la sociedad es diversa. Pero no hay mucha tolerancia cuando la posición distinta no proviene de la fila, sobre todo de la izquierda, diría yo. y empieza una caricaturización. Entonces, al final, te empiezan a caricaturizar y te empiezan a arrinconar y sobre todo si yo que soy de región que no me conocen, entonces, claro, esa caricatura empieza a cristalizarse. ¿Cuál cree usted que es la caricatura que hay de su persona? Ay, ¿pero por qué me quieres que la diga? Si eso es como... ¿Pero cuál? No, yo creo que es una cosa así como extremadamente conservadora, de repente casi rígida, no sé cómo por ahí va la cosa. Yo tengo que entender que no es extremadamente conservadora. No. ¿En dónde se manifiesta esa laxitud, por ejemplo? No, porque detrás de lo que... Primero, porque uno es capaz de aceptar posiciones distintas, uno. Dos, porque detrás de las posiciones no hay... no es un polo... Hay posturas que son... Es decir, yo de verdad, por ejemplo, en tema de identidad y género, creo que es malo dar la hormona a los adolescentes. Ya. Es decir, eso no tiene nada de un polo liberal conservador, eso tiene un convencimiento médico del tema. Y por lo tanto, yo creo que hay como una caricaturización en donde te rigidizan. Entonces, es casi como un robot. Como que tú verás siempre lo mismo. Sí. Y uno tiene derecho a pensar distinto y tiene derecho a pensar lo que quiera y tiene derecho a ser entretenida también y tiene derecho a poder reírse y no tener por qué estar... Y uno celebra. Ahora, de todos modos, generalmente la crítica que se hace hacia su sector es que son ustedes los menos empáticos o los menos tolerantes. Sí, pero eso no es cierto. Yo creo que no es cierto. Yo creo que cuando se imponen ideas más provenientes del mundo de la izquierda, triunfan las ideas. Cuando se imponen las nuestras, ponemos veto. Entonces, eso es súper injusto. Dígame, ¿verdadero o falso? ¿En su juventud fue descubierta por un profesor de teatro durante el colegio? ¿Se dedicó al teatro? No, falso. Falso. Sí, me hubiera encantado hacer teatro, pero nunca hice. ¿Y quién fue el que la descubrió? ¿En el teatro? No, a mí yo dije atletismo. ¿En el preso? Sí. Usted la descubrió, pero en otro talento. Yo fui atleta, fui atleta, fui campeona nacional. ¿Fui campeona nacional? Sí. La música era buena. Fui campeona nacional, corría 400 metros plano. 400 metros plano. ¿Cuál fue su registro? 56.2 en ese tiempo. Ya, eso no es bien. Bueno, es bueno, es bueno. Y si tuve la posibilidad de representar a Chile en el extranjero. Mira, 400 metros, rápida y resistente. Dos características indispensables para la política. Rápida y resistente. Por lo tanto, era falso. Pongámosle ahí el sello de inmediato de falsedad. ¿Es verdad que le teme las alturas? Sí. ¿Verdadero? Sí, verdadero. ¿Y cómo lo hace subiéndose un avión prácticamente dos veces a la semana? No lo miro por la ventana. Pero asumiendo que está ahí arriba, elige una ventana. Justamente para eso. O no miro para abajo porque me he un poco nervioso. ¿Dónde se manifiesta esa...? Una vez fui de vacaciones con mi familia. Ya. Fuimos a México cuando empezamos a subir a la pirámide. Ya. Y las niñitas me dijeron mamá, vamos, ya, vamos. Yo, para acá, campeona del mundo. Vamos, vamos. Y se me olvidó que tenía vértigo porque campeona. Oye, iba como en la mitad y de repente miro para abajo. Me transformé en una meba. Pegadita. ¿No había cómodo pegarla? Y tuve que bajar y bajando así. Y vueltas. Ok, por lo tanto, es verdadero. Pongan ahí el sello de inmediato. Ahí está, verdadero. ¿En sus tiempos libres le gusta hacer karaoke? Sí. ¿Verdadero? Sí, me encanta, pero canto re mal, así que no se te ocurra hacerme cantar ahora porque pierdo los pocos. ¿Qué? ¿Pero qué le gusta cantar? Ah, me gusta cantar canciones en castellano. ¿Como quién? ¿Cómo ponte tú, no sé, de Thalía? ¿Thalía ya? ¿Alguna canción en particular de Thalía? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Ah, pero mío, esa onda. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Declaración de principios. ¿Te llegas? Y la otra que canto de repente es resistiré del dúo dinámico. ¿Resistiré? ¿Cómo es esa resistiré? No, no, si no voy a cantar. No, no hay ni una opción que cante. Pero recítela, recítela. Pero esa. ¿También tiene que ver con una declaración de principio? También. Pero no la cante, recítela. No, 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 no. ¿Es verdad que le gusta Arjona? Sí, también. A ver, paremos la música por favor un segundo porque aquí con Arjona también se vive de las aguas. Sí, sí, sí. No, pero Arjona ahí tiene algunas canciones que son de verdad una poesía bastante... O sea, cuando le hizo la canción a la menstruación... De vez en vez. Pero es muy rara esa canción. Es rarísima, güey. Pero tiene otras que son entretenidas. ¿Qué? No, pero no, no. Sácame, sácame. Cuando usted escuchó por primera vez la canción que Arjona le dedica a la menstruación... Yo no lo podía creer. Se volvió loco. Pero nadie puede. Los de Arjona envió son muy buenos. Pero tiene otras canciones que son entretenidas. Además que... ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Cuál le gusta? Te conozco. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. O sea, este tenía. Sí. ¿Y ves a la que cuando las canta en el karaoke las canta así con pasión? ¿Sí? ¿Le pone cualquier color? Le pongo más color que canción porque canto mal. Sí, es verdad que canto mal. Me encantaría cantar bien. O sea, ya. Podríamos decir que es verdadero. Entonces, lo del karaoke póngale, por favor, el sello de garantía calidad. ¿Es de muchos amigos? No, poquito. ¿Poquitos amigos? Sí, poquitos amigos. ¿Pues cuántos será poquito? Ah... Así, contaditos con... ¿Y llena los cumpleaños como... No, contaditos con la mano los doy en la mano? Sí. ¿Qué es un mejor amigo o amiga? Mi marido. Ya, pero no cuento el marido. Descartando que el marido sea el mejor amigo, amante, todo. No, es que no tengo mucho amigo. No salgo mucho a la casa, ¿sí? Yo disfruto mucho en mi casa con los niños, entonces no salimos mucho. Tenemos un matrimonio que es muy amigo. Ah, ¿con eso juntamos? Sí, con eso juntamos. ¿Y cuál es el carrete de matrimonio? No, lo que pasa es que somos... nos juntamos mucho en las casas, asadito, disco, son harto comida y harto... ¿Y vino? También. ¿Toma, no? Sí. No, pregunto, porque hay gente que ya... Pero eso no hace rico tomarse un asado con un buen vino tinto. No, totalmente. No, pero totalmente bueno. O sea, yo... ¿Y lo que me gustan? No consigo una cosa sin la otra. ¿Y lo que me gustan son las roncolas? ¿Las roncolas? Ah, sí. Tengo un amigo que me dice, tú tienes que decir, como eres del agua, tienes que decir que te gusta la Cuba Libre. La Cuba Libre, claro, sí. Ah, y le pone ahí... ¿Cuál es la proporción de su roncola? Así de ron... Así de currón. Ya. Y el rito con la Cuba. Ah. ¿Con hielo? Con hielo. Y una torrejita de limón. ¿Y de cuántas estamos hablando? ¿Ah? En un asadito, ¿cuántas se bajan? No, una, dos... Después del bajativo, o sea, antes del vino. ¿Se ha curado alguna vez? No, no me gusta. ¿Pero alguna vez? ¿En la historia? No, no. No, no. ¿Así, así curé? No, no. ¿Pero quedar ahí medio cofifo? ¿A medio filo? Bueno, alguna vez, sí. Sí, pero trato que no, porque uno empieza a dar jugo, po. Eso. Uno empieza a dar jugo, eso. ¿Dio jugo alguna vez? Es que cuando uno da jugo no se da cuenta que está dando jugo. Pero al otro día, por el otro día te lo recuerdan, ¿no? Sí, pero no, no, no mucho. No, porque no me gusta sentirme mal. Entonces, cuando ya uno empieza como a tomar más de la cuenta, uno se empieza a sentir un poco mal, empieza un poco... ¿Todo marihuana alguna vez? Una vez cuando está en la universidad. Pero, ¿sabes qué me cargó? ¿Por qué? O sea, está bien, está bien. A veces me cargaban los que fumaban marihuana, porque, ¿sabes qué? Mis amigos fumaban marihuana y resulta que cuando no había marihuana como que se amurraban, como que lo pasaban mal, como que no eran capaces de pasarlo bien si no tenían marihuana. Entonces, con Chak era como... como... no sé, como... Encontraba que como no eran capaces de pasarlo bien solos. Entonces, me cargaba esa actitud. Esa vez que fumó marihuana, ¿cómo le dio? ¿Con sueño, con risa? De poco, sí. Casi para... Así como para... Para noquear. Para noquear como cartucha. Mejor la... Sí, mejor la ropa. La coa libre. Oiga, usted me ha dicho ya que es de pocos amigos, que tiene un grupo más bien cerrado. ¿Cómo enfrenta las críticas? ¿Cómo se enfrenta a este... a este estar expuesto de esta manera o a estos perfiles que dice usted que son más bien una caricatura? Sí. Es que es un proceso. No es un... No es un... No es de un día para otro. Piensa tú que yo me... Cuando tomaba... El mayor de mis hijos, que hoy día tiene 26 años, estaba recién nacido cuando yo fui la primera vez candidata a concejal. Yo tenía en ese minuto, estaba recién en casa, tenía como 26 años. y ahí me daba... Tú veías tus fotos en la calle y es una cuestión fuerte. De hecho, esto no lo he contado. Entonces, no lo conté antes. Entonces, me dio... De hecho, en ese tiempo me dio infección urinaria. ¿Cuándo? ¿De la primera campaña? Sí. Y entonces... Pero estaban mis fotos en todas las calles. Entonces, yo tenía que llevar el frasquito con pipí al laboratorio y me daba vergüenza. ¿Por qué me iban a reconocer? Porque me iban a reconocer, me daba vergüenza. Entonces, lo que hice... No me atrevía. No me atrevía. Y tanto no me atreví que me dio piel o nefritis por bruta. Se complicó todo. Se complicó todo. Y terminé en cama y me enfermé. De las críticas que usted ha escuchado, ¿cuál es la crítica que más duro le ha llegado? ¿Ha llorado alguna vez? ¿O vale escuchar algo de esto? Sí, de repente. Sí. Pero, no, yo diría lo más duro fue cuando tuve a mi quinta hija. Y yo no quería tomarme el postnatal porque me iban a dejar reemplazando a un concejal que era en ese momento la concertación. Entonces, yo decía, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a dejar en mi puesto a alguien que no es de mi confianza? Entonces, ni cantando. Muchas mujeres van con sus guaguas a trabajar a los puestos, a vender en la vega o a la feria. ¿Por qué no puedo ir yo a la alcaldía a trabajar con mi guagua? No, no puede. ¿Pero cómo que no puedo? Sí lo hago, no lo hago. Bueno, entonces, al final, se me vino todo el aparato estatal encima, casi vino el cename a decirme que yo tenía que era una mala mamá, que privilegiaba mi interés por sobre de mi hijo. Y yo le decía, ¿pero cómo? Pues si yo, esto no es razonable. No, ¿por qué? Entonces, yo ahí sí lo pasé mal porque me empezaron a cuestionar en mi rol de mamá y eso fue duro. Cuando llegan los cuestionamientos hacia su persona, hacia su actuar legislativo, a lo que ha salido en prensa, por ejemplo, con lo de la ley de pesca u otras cosas similares, ¿cómo reaccionó? ¿Qué le diría a usted a esas personas que todavía manifiestan algún nivel de desconfianza para usted? Es que no es mucho lo que les puedo decir porque en el fondo parten de una premisa, parten desde las desconfianzas y yo creo que este país está complicado por eso, porque se parte desde la desconfianza. Entonces, ¿qué le va a hacer si no he hecho nada? Yo creo que hay pocas personas más investigadas que yo y nunca han encontrado nada. Entonces, no puedo hacer más. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde se refugia? ¿Cuál es el momento de sosiego? Ahí lo que pasa a mí me ayuda mucho que yo tengo buen sentido del humor. Ya. Entonces, yo creo que las cosas, nada es tan grave ni nada es tan trascendente. Entonces, y además, yo creo que uno tiene que aprender a vivir el presente, es decir, el ahora. El tomarse las cosas con humor es clave en la vida. Sí. ¿Cómo se tomó cuando Pepe Aude dijo Jacqueline Manu que se alberga? ¡Dah! No, o sea, ahí lo que me pasó, yo dije, me dio vergüenza porque dije, ¿y este hombre qué estaba pensando? Sí, ¿Qué pasó por la cabeza? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿No lo hablaron en algún minuto? No, 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 pero me da vergüenza. Pero con él nunca... No, porque me da vergüenza si no tiene una vergüenza. Tenemos en la línea telefónica a Pepe Aude. No, 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 ya cortamos a Pepe Aude. Ah, pero nunca lo hablaron. No. Yo pensé que en algún minuto se habían cruzado. ¿Por qué le voy a preguntar y qué estáis pensando? ¿Y qué me va a decir? No, capaz que me diga. Pero cuando lo escuchó le dio risa, le dio... Me dio vergüenza. Solo vergüenza. Sí, me dio risa, me dio vergüenza, pero fue gracioso, la verdad es que fue gracioso. No era la primera vez que hacían ese juego de palabras. No, pero no por la tele, pero no por la tele. pero eso en la universidad de colegio, donde todos los apellidos se prestan para la chacota. Sí, no, pero no, no, no. ¿Qué es lo que más le hace reír hoy en día? No sé, la... todo, yo, yo, la cosa graciosa, no más, no hay una cosa en particular. ¿Y lo que más le apesta del Chile? Me cargan las mentiras, me cargan las deslealtades, me cargan esta cosa así como del aparentar, el decir lo que uno no quiere. En este país se han fijado que cuando tú te invitan a comer y tú dices no, no puedo, mentira, no quieres porque estás cansado y te mueres por ir a dormir. Pero nadie lo dice. Nadie dice, y sería súper normal que yo, te lo agradezco en el alma, pensáis que estoy súper cansada y lo único que quiero es irme a dormir, dejémoslo para otro día. ¿Entendible? Pero nadie dice, no, no puedo. Cuando yo le pregunto qué es lo que menos le gusta de Chile, me dicen las mentiras, y eso se da mucho en política. Sí, se da en todos lados, yo creo que eso es parte de la naturaleza. Pero la política donde además está el poder ahí instalado, en una pugna constante. Yo creo que se da en todas las partes donde hay competencia de poder, en las empresas, probablemente en la tele también. No, sí, por supuesto, acá. Es terrible. Estos están todos compitiendo. No, por supuesto, yo creo que sea en todos lados. Pero claro, efectivamente, donde el poder está presente, eso se siente más. ¿Se imagina como presidente de la República? Esa pregunta tendría que preguntársela al resto. No, no, pero... Yo creo que todos los políticos en algún minuto se han parado frente al espejo y se mueve un poco la banda presidencial. No, mira, ser presidente... Me parece súper legítimo. Sí, yo no encuentro nada de ahí legítimo, pero lo que pasa es que ser presidente de la UDI no es muy compatible con eso, porque no hay ningún presidente de la UDI que no haya tenido un rechazo gigantesco. Es decir, viene como en el PAC. Ya. Entonces, ¿y por qué? Porque la UDI es un partido que es como frontal, entonces que dice las cosas, que está... que no es políticamente correcto. Joaquín Lavín estuvo muy cerca de ser presidente. Sí, pero no vamos a decir que el prototipo de la UDI, Joaquín. Oh, me lo está desperfilando. No, 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 él es de la UDI, pero no es como... ¿quién es mucho más parecido a la UDI en general? Pero Joaquín nunca ha sido presidente de la UDI y cuando Joaquín fue secretario general de la UDI tuvo un rechazo altísimo. Lo que pasa es que como alcalde tiene un rol de alcalde, más que como de militante UDI. Ya, pero más allá de eso, ¿se ha imaginado como presidente? No, para nada. No, me encanta ser presidente de la UDI, me encanta. ¿Me puede creerlo? ¿Qué presidente? Muchos años más. No, no puede ser muchos más, pero por lo menos, por lo menos, por lo menos lo estoy disfrutando. Ok, ya que me han reservado y muchas gracias por venir esta noche acá a Mentiras Verderas. No, muchas gracias a ustedes, lo pasé muy bien. Quiero agradecerle a toda la gente que ha opinado, particularmente a aquellos que lo hacen con altura de miras, que es muy importante hoy en día, abrir el debate significa también respetarnos, respetar a quien está al frente nuestro, aunque no piense igual que nosotros, porque si finalmente vamos a estar respetando solo los que piensan igual, el mundo sería muy fome. Señoras y señores, la encuesta terminó de esta manera, veamos. El año se quedó pegado, 88% sí, a favor de una ley de eutanasia, estamos hablando de Twitter, y un 12% en contra de una ley de eutanasia. Y además, los invito a que entren a huachacas.cl, estamos ahí en plena campaña para la elección de la reina y del rey Huachaca. ¿Ustedes votaron en Huachaca? Ay, una vez fue a la fiesta Huachaca y me pifiaron como enfermo. ¿En serio? Sí, me dijeron que era cuica. ¿Y qué? ¿Ouestamente? ¿Y qué esperaba que la votaran así como de bueno? No pensé que me iban a pifiar tanto. Ah, no era... No, casi se vino abajo con la pifiana. Está el... ¿Cómo es que se llama? El... ¿El diós coro? El diós coro. Sí, el pobre se sentía como la mona. No, pero no hay que pifiar, pues somos cariñosos republicanos en la buena y en la mala. Ya, voten entonces huachacas.cl, ahí estamos en la candidatura. Será hasta mañana y espero que mañana podáis hablar y no hacer el programa con lenguaje de senos. Sigan con...